Mientras Papá Nier nos cuenta la alegoría de un hombre adulto tratando de proteger a su hija de un mundo inmisericorde cayéndose en pedazos, Nier hermano, referido cariñosamente como Onichan, es en términos generales la misma historia, pero en esencia una muy diferente. Es la de un adolescente sin experiencia en la vida y con capacidades físicas limitadas, forzado a entender al mundo adulto mientras carga consigo la responsabilidad de proteger a su hermana menor. Con esto no quiero abrir el antiguo debate de qué versión del personaje es mejor. Es claro que ambos sufren de experiencias que cargan consigo una enorme cantidad de estrés y cansancio físico y mental, que por sus diferencias de edades pueden verse desde puntos de vista muy diferentes. Un hombre adulto con remordimiento y pena de saber que aún con sus mejores esfuerzos no ha logrado nada en apoyar a su hija, la cual depende de él al ser su única familia y figura paterna. Esto mismo sin duda le crea una carga aún mayor, ya que a lo largo de la historia vemos cómo termina fallándole en muchas ocasiones. Luego tenemos la perspectiva de un adolescente joven que conociendo sus limitaciones sabe que no es el más apto para proteger y ayudar a su hermana, pero sin nadie más con quien contar, aún así decide hacer todo lo que pueda en vano, ya que igualmente termina fallándole. En mi opinión, Niero Nichan tiene tal vez una travesía mucho más complicada, ya que se le añade a su ya serie de dificultades el hecho de que no tiene la experiencia de vida con la que un adulto ya podría contar, y también sabemos por algunos materiales adicionales que ha soportado de traumas por el bien de llevar la comida al hogar. Con esto me refiero principalmente a esa parte de Lore que ni siquiera Square Enix se atrevió a hacerlo público y con un montón de oraciones tachadas en su novela, ya que Taro se negaba a simplemente ignorar que existieron esos momentos en su personaje. Luego terminó confirmándonos lo que claramente se insinuaba en estos capítulos de la vida del joven. Vendía su cuerpo en actos sexuales tanto a mujeres como a hombres, esto con el simple fin de buscar el pan de cada día. Y si, esos extremos ha tenido que tomar Nier en su encarnación más joven para poder suplir a Yona de sus necesidades básicas. De hecho, Taro incluso ha tenido que eliminar algunas escenas que le romperían el corazón verlas en el producto final. Un en especial que me ha llamado la atención es donde Nier le decía a Yona una frase así como ojalá nunca hubieras nacido, después de sentirse totalmente derrotado mentalmente por el exceso esfuerzo que tiene que hacer por ella. Este tipo de cosas, aunque tal vez no se añadió finalmente a la historia, no me cuesta imaginar que puedan existir en lo más profundo de la psiquis del personaje. ¿Y realmente nos podríamos quejar con él por decir eso? Sí que sería doloroso para su hermana, sí que crearía un conflicto entre el espectador y el personaje al saber que en el fondo tal vez ese gran amor que demuestra está recubierto por una capa de odio que se añadiría a las múltiples capas que hacen de este chico, no un simple protagonista shonen en medio de un mundo fantástico. Creo que si algo hace bien Yoko Taro, Eishima Jun y Sawako Natori responsables de dar vida al mundo de Nier, es que sus personajes coexisten en ambientaciones mágicas de fantasía pero con problemas muy reales que atacan a nuestras sensibilidades y emociones. Si bien tal vez nunca llegaremos a conocer a un adolescente que sacrificaría todo por su hermana, muchos aspectos de su relación podemos hacerlas conectar con experiencias propias. ¿Cuántas veces no habremos sacrificado sudor y lágrimas sin esperar nada a cambio por una persona que deseamos nada más verle contenta? ¿Cuántas veces no nos habremos sentido impotentes ante el sufrimiento de un ser querido y no queda de otra más que hacerle saber que estamos con él ya que es lo único que podemos hacer? Ahora imagínense ese sentimiento en un chico que ni siquiera ha llegado a la adultez y no tiene un escritor o alguien que le instruya y le guíe en estas difíciles situaciones. Y si la historia padre e hija puede que conecte mejor con la mayoría en occidente, pero Nier o Nichan no es solo una skin para hacer ver el juego como algo salido de una revista de mangas para chicos adolescentes, es un personaje que se siente muy real, con el cual podemos conectar de igual manera. Y creo que Replicant versión 1.2 ha tomado la decisión adecuada al traernos por primera vez esta experiencia a nuestra región, ya que si disfrutamos mucho de ver a Papá Nier, pero también es justo y necesario ver cómo un joven desarrolla esta historia para entender cómo un chico cualquiera logra obtener la determinación necesaria para llevar al mundo a su destrucción a cambio de proteger a la persona más preciada para él. Y claro, esto no es una moraleja muy aceptable ni positiva, pero desde cuando el mundo es simplemente blanco y negro. Es por eso que cuando a mí me hacen esa eterna pregunta de ¿qué personaje prefieres? Y pues tendré algún tipo de preferencia guiada principalmente por nostalgia en Papá Nier, ya que fue con quien conocí la historia y pasé horas ayudándole a confrontar todas sus dificultades, pero conociendo todo lo que atravesó Nier O'Nichan también me es difícil no sentir que es injusto definir una preferencia simplemente por quién sufrió más o quién la tuvo más difícil. Dicho esto, la importancia de Nier O'Nichan va más allá de la simple trivialidad de ser el canon en el juego. Es el ver una historia que conoces pero desde los ojos de un joven que al igual que nosotros no está muy claro aún de cómo sobrevivir en este hostil predicamento. Por ello, embarcaremos este viaje para intentar ir hacia adelante. ¿Acaso no aceptarías darle una oportunidad?